El día en que partí lloraste por mi amor, prometiste esperarme todo el tiempo, ahora me diste de los dos baños, no creo que imagines lo que siento, nunca me creíste iba a volver, y mira que te hice un juramento no sabes por qué, por qué caballé, qué modo de golpear mi sentimiento, qué forma de golpear mis ojos, mi boca, mi pecho, mi vientre, mis sueños, mis noches, mis días, mi mente, la parte más vaga de mi corazón mi fe, mi deseo, mi honor, mi esperanza, mi mejor anhelo, mi luz, mi confianza, qué forma salvaje de matar mi amor eterno Ingranta vivirás, ingranta morirás, igual que por tu amor yo estoy muriendo Ingranta vivirás, ingranta morirás, igual que por tu amor yo estoy muriendo Ingranta morirás, igual que por tu amor yo estoy muriendo Ingranta morirás, igual que por tu amor yo estoy muriendo Ingranta morirás, igual que por tu amor yo estoy muriendo Ingranta morirás, igual que por tu amor yo estoy muriendo La parte más vaga de mi corazón Mi fe, mi deseo, mi honor, mi esperanza Mi mejor anhelo, mi luz, mi confianza Que forma salvaje de matar mi amor eterno Ingrata vivirás, ingrata morirás Igual que por tu amor yo estoy muriendo Ingrata vivirás, ingrata morirás Igual que por tu amor yo estoy muriendo Ingrata vivirás, ingrata morirás Igual que por tu amor yo estoy muriendo Ingrata vivirás, ingrata morirás Igual que por tu amor yo estoy muriendo Ingrata vivirás, ingrata morirás Ingrata vivirás, ingrata morirás